Sí, siempre ha sido una característica de la cancha de León, pero tampoco podemos dudar de su capacidad como equipo. Tan es así que obtuvo tres victorias seguidas, entonces ahora, afortunadamente para nosotros, nos sobrepusimos a un gol y obtuvimos una victoria que yo creo que es merecida. No, no, pues me deja muy mal, por supuesto, molesto, de mal humor, apenado con nuestra gente. Creo que fue un primer tiempo en el que fuimos ligeramente superiores, pero no pudimos reflejarlo en el marcador. Y el segundo tiempo, respetando la vocación ofensiva del equipo, pues fuimos hacia adelante y el partido se tornó de toma y daca, se abrió. Había muy poco tránsito en medio campo y la pelota iba de un área a la otra, ¿no? Y ahí ellos tuvieron más puntería, ¿no? Nosotros, respetando la vocación ofensiva del equipo, quisimos seguir atacando en busca del segundo gol. Y ahí es donde ellos aprovechan, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!